Justamente estamos aquí con la Presidenta de la Pafa, del Colegio 80-070, más conocido como el alto. En efecto, la institución educativa es una edificación nueva y ha sido un pedido de hace muchos años que el área del Camal pase a la institución educativa 80-070. Hemos tenido un crecimiento tangencial de variantes y este año justamente lo hemos experimentado. No tenemos espacio para que los jóvenes de educación secundaria hagan física. No tenemos espacio, porque los patios los ocupa solamente la primaria. Incluso en inicial, que tenemos 200 alumnos, tampoco ya hay espacio para que los niños salgan en conjunto. No se puede, salen según secciones. Entonces, es una necesidad vital, alcalde, de que esa área del Camal, que en la medida que el nuevo Camal esté edificado, pase a la institución educativa, como una necesidad y como un espacio vital para la institución educativa. Es necesario. Yo apelo a cada uno de ustedes, señores miembros de este honorable consejo, para que ustedes den su voto para que esta área pase al colegio. Esto será uno de los mejores logros para la comunidad de Virú, y sobre todo para el colegio en alto, que ha sido hasta la fecha, y que es hasta la fecha, uno de los más antiguos de la presidencia. Como sabe usted, alcalde y señores miembros de este honorable consejo, en el aspecto académico estamos avanzando bastante. Durante mi gestión, hemos tenido el apoyo incondicional de la PAPA, y hemos avanzado bastante en aspectos de investigación y en temas pedagógicos. Creo que, si Dios nos gusta la vida, seguiremos adelante, Dios se va a hacer el sacado del ministerio. Pero sí, como bienvenido que soy, yo también he estudiado en esa escuelita hace muchos años, y he visto cómo el crecimiento ha sido paulatino. Entonces, queremos, señores alcaldes y ustedes, concejales, que nos den su voto para que esta área pase a la institución de la historia. Entonces, yo supongo que ustedes lo pongan en agenda para los próximos eventos que tengan, pero que consideren esto como una necesidad pública de la institución de la historia. Y creo que con esto ustedes pasarán a la historia, si ejecutan esto, porque es para todo un conglomerado de estudiantes que lo están pidiendo. Muchísimas gracias. Bien, gracias, director. Sí, me lo presenta la palabra, con su palabra. Muy bonito, señora Carmen, buenas tardes. También regidores, también miembros, regidores, exalumnos del Colegio Alberto Socorro, ex-255, el señor Coqui, el señor Acá Luis Castillo, también exalumnos, la regidora Elisa Guzmán, también exalumnos. Un día, el amigo, un día, el señor Jiménez, el señor Arcade, como dijo el director, el Colegio Alberto Socorro es el alma mater del grupo. Entonces, han salido de ahí unos profesionales, y ahora, sí, ya es la cuarta promoción del quinto año de secundaria. Entonces, el colegio quedará muy pequeño. Gracias a usted, también ha hecho su polideportivo, que los alumnos de secundaria van a hacer su educación física ahí. Entonces, no podemos permitir que nuestros alumnos salgan de nuestra área institucional, hacer educación física al polideportivo. Queremos el área de Camar, no solamente para hacer educación física, sino para crear talleres, porque no tenemos talleres ahí en el Colegio Alberto Socorro. Solamente tenemos el área de cómputo, que usted ha gestionado, y tenemos el área de cómputo. La PAPA ha gestionado el área de laboratorio. Hoy, contamos con ocho microscopios y otras maquetas más que también tenemos ahí. Entonces, yo les sugiero, señor alcalde, y a ustedes, ablandar su corazón, no por el director ni por el presidente de la PAPA, nosotros somos aves de PAPA, nos vamos. Quien se queda son nuestros hijos, nuestros alumnos, los alumnos de Virú, los alumnos de Virú, que gracias a la gestión que van a hacer ustedes, a dar el voto favorable a que el Camar, la área del Camar, pase a la institución educativa, va a ser beneficio de toda la población de Virú, la población estudiantil de Virú, que le vamos a tener un reconocimiento muy ejemplar a ustedes. Espero ablandar su corazón para esta área estudiantil que mucho anhelan con esa área. Muchas gracias, señor. Y gracias por permitirnos estar acá. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, el doctor de la PAPA. Yo creo que el presidente tiene mayoría al colegio, pero en su momento lo vamos a advertir, ¿verdad? Eso pase. El estudiantil ya ha presentado a la de la facultad, a la de la... Porque en la próxima sesión del consejo vacilamos para observar que correspondan. ¿Sí? Sí. Gracias, el doctor de la PAPA.